Y aquí, los representantes de los nubes de la diversión social, de Senado, la reina de México, la reina de los equipos, y ahora, el personal equipo, los árboles y el personal equipo, el personal, el personal, la reina de los equipos, y de la violencia, y de la violencia, y de la violencia de los mayores. De ahí, oye, 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 oye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auva! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenida a la rumba! ¡Bienvenida a la rumba! ¡Bienvenida a la rumba! ¡Bienvenida a la rumba! ¡A la rumba! ¡Colonia! ¡ Samuel! ¡Morocas! 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 ¡Vamos!